Buenas noches, mi nombre es Matthew Ogden y les quiero dar a todos la bienvenida a esta videoconferencia. Es la videoconferencia semanal en larouchepac.com. Es viernes 3 de enero del 2014. Estamos en la videoconferencia de los viernes en la que Lyndon LaRouche puede abordar temas cruciales para el mundo y para la nación. Hoy conmigo en el estudio está Cody Jones del equipo de investigación científica de la ROUCHPAC y le estaremos planteando varias preguntas al señor LaRouche para que él responda. Ahora la primera pregunta que tengo para la discusión de esta noche viene de un contacto en círculos institucionales y la pregunta es la siguiente. Señor LaRouche, nos interesaría conocer su evaluación del estado de la economía de Estados Unidos a lo largo de los siguientes varios años. El 28 de diciembre de este año pasado, 1.400.000 estadounidenses perdieron su compensación extendida por desempleo, dejándolos sin ninguna fuente de ingreso. Este número va a aumentar dramáticamente en los siguientes meses, a no ser que el Congreso y el presidente restablezcan los beneficios extendidos. El gobierno de Obama ha fracasado rotundamente en la creación de cualquier empleo real nuevo, porque la mayoría de los llamados nuevos empleos creados desde que Obama llegó al cargo son o a medio tiempo o temporales. Viéndolo desde el punto de vista de la totalidad de la población en edad de trabajo, a diferencia de las estadísticas del Buró del Trabajo en cuanto a fuerza laboral, si lo vemos así, el verdadero desempleo es más del 25%. En pocas palabras, estas son condiciones tipo de presión económica. ¿Cómo ve usted la situación de la economía de Estados Unidos en lo que queda del gobierno de Obama y qué opciones hay para fomentar el genuino desarrollo económico? Nunca habrá una supervivencia de Estados Unidos dentro del periodo de gobierno de la presidencia de Obama. Lo que tenemos es que hay mucha gente, por ejemplo, quizás 60% de los votantes de Estados Unidos se oponen a Obama y les gustaría que se fuera del cargo. El problema es que están aterrados y el caso de Snowden nos dice mucho y nos da una indicación de por qué hay tanto miedo. Ahora, la gente odia a Obama, pero también mucha gente odiaba a Hitler. Acuérdense de eso, porque la capacidad de Hitler para poder hacer lo que hizo, eso no dependía de una mayoría de lo que la población pensaba que quería ver, sino que se doblegaron ante Hitler bajo un reino del terror. Y la historia de eso es bastante conocida para muchos de nosotros, aún gente de la edad de ustedes. Así que tenemos que eliminar todas estas ideas alegres y pintar la cosa de manera alegre sobre una posible solución. No hay tal solución. Sí hay algunas soluciones, pero no son las que se están planteando y podrían ocurrir ahora. Ahora hay algo en Alemania que podría tender en la dirección de una solución salirse de esta situación. ¿Cuál es esta situación? Con Obama en la presidencia, Obama no seguirá siendo el presidente de Estados Unidos por mucho tiempo. está ya al final de sus posibilidades. Él no es importante. Esta no es una campaña electoral. Eso vino antes, cuando la gente metió una política de los verdes. Es más, vino desde hace tiempo cuando sacaron a Bismarck. Y desde ese momento en adelante, el mundo en general, especialmente la región transatlántica, ha participado, a veces sí, a veces no, pero básicamente una continuación de guerra mundial. Esa es la verdad. Simplemente consideren la situación, la historia de manera muy breve. ¿Cómo empezó la guerra? La guerra de Alga, estamos hablando, empezó con el asesinato del presidente de Francia. Luego, eso llegó a otra situación. Y después de eso, se desató la guerra entre China, Japón y demás. Y siguió avanzando y avanzando. Y luego en 1914, con los cañones de agosto, se desató una guerra mundial. Pero no terminó con eso. Hubo una paz, cierto tipo de paz, pero fue de momento nada más. Estados Unidos reasumió una posición de avanzada con el presidente Kennedy mucho más adelante. Pero todas estas cosas no pararon. Por ejemplo, Kennedy, el éxito de Kennedy, respaldado por Eleanor Roosevelt, en realidad cambió la dirección en cierto sentido. Cuando eso empezó a ocurrir, ese viraje, lo asesinaron, lo mataron al presidente Kennedy. Y luego trataron de encubrir el asesinato y eso lo hicieron con cierto éxito. ¿Qué pasó después? Con la ejecución exitosa del presidente Kennedy, se desató una guerra en Indochina. Por algunos años, los primeros años, se consideró que era una guerra. Y después de eso, se llamó simplemente una orgía de drogas. Y esa orgía de drogas tomó control de Estados Unidos. Si quieren ver desde el momento en que asesinaron a Kennedy, en ese periodo, desde ese momento, Estados Unidos y su población ha estado degenerando intelectual e inmoralmente. Y esa es la condición actual de hoy día. Ahora, esta condición nos lleva a qué? ¿Qué es lo que está sobre la mesa ahora? Genocidio. Posiblemente la extinción del hombre en cuestión que podría ocurrir en semanas ahora, o en un periodo de tiempo más largo, porque estamos al borde del precipicio de una guerra termonuclear. Ahora, una guerra termonuclear no se puede comparar con lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Estos eran acontecimientos menores comparado a lo que está por ocurrir ahora mismo. Y hay gente que lo está impulsando. Vean nada más cómo están alineadas las fuerzas. Tenemos la región del transatlántico. Ahora, esta región del transatlántico en su totalidad está en proceso de degeneración acelerada. Estados Unidos ahora económicamente está degenerando económica y socialmente sin esperanza y esa tasa de descomposición se va a acelerar. Todo lo malo en el último periodo se va a volver todavía peor y muy rápido. Puede ocurrir muy rápido. Mientras tanto, tenemos una guerra. Hay una serie de potencias. Tenemos en la región del transatlántico está la concentración de un lado de una potencia mundial. El centro de eso es el imperio británico, el imperio anglo holandés, encabezado nominalmente por la reina de Inglaterra. Su intención, la de la reina, como ella lo ha dicho públicamente desde la reunión de Copenhague, en esa reunión de Copenhague se planteó la reducción de la población mundial de 7 mil millones de seres humanos a la que recientemente nos estábamos acercando. Y ahora hay un proceso de reducción acelerada de la población. Y en el caso de Estados Unidos, en el caso de la mayoría de los países en Europa central y occidental, la mayoría de los países, la mayor parte de esta región se está muriendo, se está acelerando. Portugal, España, Francia ahora está en proceso de desplomarse y de generar. También va en esa dirección. El sur de Italia, la población de Grecia, la única parte de Europa occidental y central que tiene una opción en esa región es Alemania. Y ellos están titubeando sobre eso ahora. Tiene la inclinación de desconectarse del resto de Europa occidental porque el resto de Europa occidental se está muriendo, salvo la región anglo holandesa, que no le va muy bien que digamos en cuanto a su economía tampoco. Pero luego hay otra parte del mundo, que es la parte eurasiática. Hay que decir que es eurasia porque incluye a Rusia y naciones asociadas a la misma y se extiende hasta el océano pacífico. Está la parte eurasiática y esta parte del mundo con ciertas regiones, dejando eso a un lado, en el oriente medio, por ejemplo, los uigures y otros, gente así. Pero la totalidad de esta región eurasiática con las fuerzas dominantes que hay ahí ahora va ascendiendo. Ha estado aumentando su poder tecnológico. Por ejemplo, el alunizaje, lo que ocurrió con los chinos. Esto lo hemos discutido nosotros y otros también lo han discutido. El último que ocurrió, el alunizaje, tiene que ver con Heliot-3, que es una materia para la fusión termonuclear. Así que de repente tenemos una gran potencia que es China, que tiene una potencia, una capacidad fundamental, que no es simplemente una cosa menor como lo que hizo Estados Unidos en la luna antes. Ellos establecieron una base para una exploración extendida en el espacio y otras cosas y están trabajando sobre lo que se conocía antes como el potencial de Heliot-3 que existe en la luna. Si explotan este Heliot-3 en la luna, de repente China y naciones que cooperan con ella van a tener una fuente de energía disponible que va a ser una revolución, una revolución planetaria. El hombre, en base a eso, el hombre podría lanzar sus pies de las trincheras por primera vez que se llama la tierra. Porque una vez que se basa uno en una operación de Heliot-3 y utilizando el sol para producir más Heliot-3 y utilizar eso como equivalente de lo que nosotros habíamos querido hacer aquí en la tierra. Y si hacemos eso, hay una fuente de viajes realmente de alta velocidad para movernos dentro del área del sistema solar donde queda cerca a nosotros. Por ejemplo, Marte, la región que incluye a Marte y demás. Esto luego se abre así con esa fuente de energía. Entonces la tendencia natural, la capacidad natural del hombre, nuestro potencial, ahora se empezará a tomar control, no solamente de estar sentados en la tierra y quejarnos y gruñir sobre lo que pasa aquí. Si no, no es que iríamos a vivir fuera de la tierra necesariamente, sino controlar cosas allá afuera desde la tierra, como por ejemplo el problema de los asteroides. Y vamos a usar los asteroides, no solamente nos vamos a defender de ellos, sino que los vamos a utilizar. Así es que el hombre se estará alejando de la superficie de la tierra, no en cuanto a dónde vive, aunque algo de eso puede ocurrir, sino en cuanto a lo que puede alcanzar y controlar el hombre para desarrollarlo, para beneficio de la humanidad. Y también empezaremos a preocuparnos un poco más de cómo ir construyendo el sistema solar. La cuestión de largo plazo, si podemos mantener este sistema solar que ha estado declinando a largo plazo en los últimos tiempos. Marte se está desplomando porque el sol se está apagando paulatinamente. Y lo mismo con la luna. Así que el que nosotros desarrollemos y utilicemos, pero no solamente utilizar, desarrollar estos recursos como Helio 3, para que sean una forma superior de organización, el hombre se volverá capaz, si es que decide hacerlo, de tomar acción en contra del declive paulatino del sol que se va a morir de aquí a dos mil millones de años. Algo por el estilo. Y luego va a tener una explosión que acaba con todo. Así que tenemos ante nosotros, tenemos que tener una perspectiva diferente que los pobres y tontos que se están quejando sobre esto y lo otro. Porque vamos en esta dirección. Ahora, en este contexto, ¿cuál es la situación militar? La región del transatlántico está preparándose para una guerra termonuclear en el futuro próximo. La intención de esa guerra, como la reina de Inglaterra y sus acciones después de Dinamarca, Copenhague y cosas sucesivas, está comprometida a la extinción de la población humana, al grado de quizás reducir la población a mil millones de seres humanos y serían los que sobrevivirían. Todo el proceso aquí, veámoslo. ¿Cuál es ese odio en contra de los seres humanos? ¿Cuál es la naturaleza de eso? ¿Cuál es su expresión? Es la política de los verdes. Esto fue lo que hizo el imperio romano y otras formas de personas parecidas para reducir la población. Es decir, tenemos una pequeña o larga oligarquía que domina el planeta o parte del planeta y luego matar a la población excedente, que es el resto de la gente. Esta es la política de la reina y eso es lo que ella dice que es su política. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Bueno, es el sistema anglo-holandés. El centro de toda esta operación que acabo de presentar es la iniciativa anglo-holandesa, que en realidad es un imperio que domina, directa e indirectamente. Domina el mundo, no solamente en sus prácticas físicas, sino también en su extensión cultural. La política de los verdes. ¿Cuántos verdes hay en Estados Unidos y en Europa? Todos están lavados de cerebro. Están condenados a la extinción por las cosas en lo que ellos mismos creen. Es lo mismo que le pasó al imperio romano. La oligarquía romana se cansó de alimentar a toda esta gente y empezó a lanzar experimentos de genocidio, como lo que hicieron en las arenas, las muertes de los cristianos. La muerte generalizada de los cristianos, en realidad fue un proceso de extinción. Y luego Roma como tal se desplomó. El imperio romano se desplomó. Hubo una implosión de los remanentes que quedaban. Y los ricos de Roma se fueron con sus joyas y sus riquezas y se fueron al norte del mar adiático. Y luego se quedaron aquí un poco de tiempo en el lodo y terminaron conociéndose como los venecianos. Y hay mucha gente que tiene la ceguera de los venecianos, por así decirlos. Y es un fenómeno muy conocido en la historia de la humanidad, en la historia de Prometeo. Comparado con Zeus, es una historia real, es una historia verdadera, pero tiene que ver con el ejemplo, la ejemplificación del tipo de política que estamos viendo ahora. La determinación, la expresión central de esto que está en el imperio anglo-holandés, que no solamente se limita a los ingleses y los holandeses. Es planetario, Australia, la mayoría de África, el Oriente Medio, el Imperio Saudita. Todos son una extensión de este imperio que se compara en su intención con algo parecido al Imperio Romano. Así es que en la historia humana hemos tenido periodos de extinción a gran escala para eliminar a la población en ciertos sectores si quieren ir a matar a esta gente, de la misma manera que extinguieron a la gente de Troya. No los mataron nada más, los extinguieron. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Regresemos a la situación estratégica de nuevo. ¿Cuál es la realidad? La mayor potencia del mundo, ahora mismo, yace ahora en la región transpacífica. ¿Por qué? Porque está creciendo. Hay partes que no están creciendo. Pero China está creciendo. Rusia está creciendo. Y porque ha dado marcha atrás en lo que era el desplome de su población. Ahora tenemos una coalición que ha emergido en Eurasia, que no es algo que está totalmente unificado, pero una parte muy poderosa está ahí. La economía de esa región, de esa parte del mundo, está mejorando. La política de la región del transatlántico apesta. Se está muriendo y a una tasa acelerada, como ahora ya saben, después del primero de enero de este año, porque la tasa de mortandad en Estados Unidos va a acelerarse inmediatamente, a no ser que lo paremos. Esa es la parte decisiva del relato y es una parte de la respuesta a la pregunta que se nos ha planteado. Si nosotros no tenemos las agallas para expulsar a un presidente criminal para salvar a Estados Unidos, es ahí el problema. Olvídense de todas estas cosas en los próximos años y cómo van a resultar las cosas. No vamos a tener unos cuantos años para adelante si no cambiamos las cosas. Y como digo, tenemos aproximadamente 60% de los votantes en Estados Unidos tienen una opinión bastante fuerte y creciente para que este señor se vaya del cargo en el futuro muy próximo. Es lo que desean. Pero a la vez que esto está ocurriendo, lo que tenemos es un proceso en que el enemigo, que incluye a nuestro presidente, que es el enemigo de la población de Estados Unidos, sus políticas son políticas enemigas de la supervivencia de Estados Unidos. Vean los fraudes, el fraude de atención médica. Literalmente está matando a la gente en a gran escala y están sentados ahí quejándose, pero diciendo, bueno, tenemos que trabajar con esto, tenemos que poder vivir con él. Y los otros están diciendo, lo odio. Y algunos están diciendo, pero hay que quitarlo del cargo. Esa es la situación. Esta es la realidad. La idea de tratar de explicar las cosas con alguna pequeña explicación, una fuente que dice este hecho y demás, es una tontería. Estamos hablando de un proceso que se ha conocido de mucho tiempo atrás. En la especie humana, las poblaciones humanas han estado participando en estas cosas con un movimiento oligárquico que está eliminando que son una potencia inferior. Y eso es lo que está ocurriendo de nuevo. La reina lo ha dicho claramente. Su intención y lo ha escrito y su esposo lo ha dicho y escrito. Otros lo han dicho también, el movimiento verde en su totalidad forma parte de eso. Todos los verdes en existencia que impulsan esta política verde, en realidad es una persona enemiga de la especie humana. De exactamente esa manera. ¿Y por qué estamos sufriendo en Estados Unidos? Es la política verde la que nos mató. La política de los verdes es lo que envenenó a Estados Unidos. Y la gente de Estados Unidos, al nacer, se están volviendo más y más y más estúpidos y tontos, generación tras generación. Y son degeneraciones sucesivas. Su educación apesta. La educación en las escuelas de Estados Unidos hoy casi no existe a estas alturas. Hay cierto tipo de show o circo, pero cambio de la mente, desarrollo de la mente. No, eso no existe. Está empeorando cada vez más. Y eso, junto con la degeneración de nuestra gente joven en California, por ejemplo, con el juego de los pulgares. Es una locura. No son estúpidos, nada más lo son. Pero su estupidez toma una cualidad de locura con esta cuestión de los pulgares. El sistema de educación que produce esta cuestión de los pulgares forma parte de la degeneración. Así que el problema es que ¿qué hacemos en lo práctico? Esa es la cuestión. Si tomamos todas estas consideraciones que he resumido aquí, ¿qué hacemos en lo práctico? Tenemos que dar marcha atrás a la política de la educación. Tenemos que dar marcha atrás a la política verde. Tenemos que eliminar la política verde. Y si no se elimina esa política verde, Estados Unidos no puede existir. Y la mayoría de Europa no puede existir. Naciones enteras de Europa están por desaparecer, desintegrarse, desaparecer del mapa. ¿Y cómo se puede parar? Bueno, hay un factor. Hay un factor en la región euroasiática, incluida Rusia, China y demás. Una serie de países poderosas que se están juntando para formar un conjunto, no como imperio, sino como una coalición. Su intención es crecer. Su intención se ejemplifica por lo que hizo China al poner su aparato en la luna. Y si eso se examina un poco más de cerca, lo que está incluido en los rasgos de ese alunizaje, he aquí una nación que ha adoptado algo como una misión que podría ser la salvación de Estados Unidos, si es que nos unimos a ese esfuerzo. No hay ninguna razón para tener una guerra en este momento, en este mundo. No hay ninguna buena razón. Si se consideran el poder termonuclear y otros, que se podría juntar para una guerra termonuclear casi la totalidad del planeta, cuando consideramos las capacidades termonucleares y otros de las fuerzas militares, de las fuerzas en oposición de, por un lado, la región transatlántica y por otro, el sector del Pacífico, la posibilidad de la extinción de la especie humana está ante nuestros ojos. El problema aquí es, ¿cuál es el problema? Hay gente que, como los pobres diablos, que no tenían la autoridad, sabían, como decían, que los estaban jodiendo. Y cada vez más y más y más están perdiendo el trabajo, la atención médica, la educación, las relaciones con todo mundo. Los están destruyendo. Ellos lo saben y odian lo que está pasando cada vez más. Pero, ¿qué están haciendo para actuar, para liberarse de ese problema? Eso es lo que falta. Ahora, lo que pasa, ¿qué dice una persona típica? La persona sabe que está ocurriendo, odia a esta gente crecientemente, pero realmente no actúa de manera efectiva para parar el problema. Bueno, dicen, yo sé que tienes razón, pero no voy a decir nada, no voy a hacer nada, porque yo me tengo que cuidar a mí mismo, mis oportunidades, mi familia y demás. Por lo tanto, yo no voy a resistir, yo voy a protestar. ¿Y las protestas bajo estas condiciones van a parar una guerra termonuclear? No. Entonces, el problema yace en, esencialmente, con el hombre común y corriente de la calle en Estados Unidos. Porque si Estados Unidos fuera a expulsar a este disque presidente, sacarlo del cargo, ocurriría un cambio en la capacidad del ciudadano típico para poder empezar a actuar, para forzar un cambio en la política. Ahora, el ciudadano típico no quiere participar en una guerra termonuclear, pero lo que va a decir es, espero que no ocurra, pero esto tenemos que hacer que no ocurra. Y esto requiere que la gente, yo los conozco, conozco al pueblo estadounidense, los conozco por mucho tiempo, más que la mayoría de ustedes. Los conozco, tienen estos sentimientos, el estadounidense típico tiene una tendencia buena, positiva dentro de sí mismo respecto a lo que debe ser el futuro, piensa en términos de las generaciones venideras, que sus hijos de alguna manera deberían estar mejor o con más seguridad que ellos y tener más oportunidades. Y eso, todo eso lo conocen y odian lo que está pasando porque están aceptando que se les está quitando exactamente eso. Y de ahí sale la cuestión de la capacidad de un pequeño grupo de ampones criminales a hacer lo que han hecho, lo que hicieron después de que la muerte de Roosevelt y el asesinato de Kennedy. La gente se entregó, se doblegó, lo aceptaron. La gente que había ido a la guerra, que habían sido guerreros y ganaron en una guerra, simplemente se doblegaron. Y dividimos al pueblo de Estados Unidos entre los que le estaban besando las nalgas de un tipo de personas, un grupo pequeño de personas, y haciendo todo en contra de los verdaderos intereses centrales de la mayoría de nuestra gente. Y he ahí la debilidad por la corrupción que ha ocurrido con malos presidentes de Estados Unidos, que eran narcotraficantes y simplemente eran tipos de Wall Street. Toleramos a esta gente, permitimos que subordinen y aplasten a nuestra gente, que les hagan trampa, que los saqueen, que los maten con los efectos de lo que están haciendo. Y nosotros no podemos hacer nada por nuestra causa, la causa de la especie humana, el interés común del pueblo de Estados Unidos en particular. Y eso es lo que yo digo, el mayor peligro para nosotros, porque yo sé lo que podría hacer Estados Unidos y su pueblo si es que expulsaran a Obama del cargo. Y es la única manera que yo veo en que el mundo puede sobrevivir y evitar una guerra termonuclear. Si el pueblo de Estados Unidos fuera a expulsar a Obama del cargo, echarlo del cargo, dada su falta de popularidad, que casi el 60% de los votantes lo odian, podríamos parar esto. No permitiríamos que se lance una guerra. Y si Estados Unidos no lanza la guerra, no puede ocurrir esa guerra. Y eso, creo yo, es la única realidad que hay que tomar en consideración sobre esta cuestión. Bueno, la semana pasada enfatizamos la importancia del inicio de la integración eurasiática que ahora surge la unión eurasiática económica que se ha establecido para el beneficio mutuo de todas las naciones que participan. Y desde nuestra videoconferencia el viernes pasado, hubo una explosión literalmente de ataques terroristas contra Rusia en territorio ruso. Especialmente, como la gente muy bien sabe, hubo dos ataques de bombazos suicidas en la ciudad de Volgogrado, que anteriormente era Stalingrado, en la que mataron a más de 30 personas y hirieron a otras tantas. Y mucha gente recuerda las amenazas implícitas que el jefe de inteligencia de Saudí, el príncipe Bandar, le hizo al presidente Putin en el verano, en el cual quería que Putin abandonara a Siria a cambio de una garantía mafiosa de protección de las olimpiadas en Xochitl en contra del terrorismo Chechén. Y Putin rehusó esos chantajes de Bandar. Inmediatamente después de esos bombazos, el ministerio exterior ruso dijo, no vamos a hacernos para atrás, pero continuaremos nuestra batalla dura con un enemigo astuto que no conoce fronteras y que solo puede ser detenido con un esfuerzo conjunto. Los ataques criminales en Volgogrado, como los ataques terroristas en Estados Unidos, como en Siria, Irak, en Libia, Afganistán, Nigeria y otros países, se han organizado siguiendo el mismo modelo y inspirados con el mismo curso. Adicionalmente, un periodista, Kirill Benedictov, que es de la publicación Terra América, que te entrevistó, identificó a Arabia Saudita por nombre y declaró que lo que vemos con estos ataques es, citamos, una quinta columna guajabita que se ha desplegado para desestabilizar a Rusia. Quiero subrayar que estos ataques suceden en un contexto mucho más amplio. En Estados Unidos, usted ha encabezado un esfuerzo para obligar a que se publiquen las 28 páginas del informe conjunto sobre el 11 de septiembre que se dice que prueba el financiamiento de Saudi en final de los ataques del 11 de septiembre. Y en China, como vimos anteriormente, hay un aumento de los ataques terroristas de los Uyghurs en contra del gobierno de Xi Jinping, incluyendo un ataque directo en la plaza Tiananmen antes del tercer pleno. Y pueden ver que estos tres países, Rusia, China y Estados Unidos, han sido víctimas, de hecho, de la misma guerra irregular, las operaciones de guerra irregular que provienen de la misma fuente. Y hay diferentes individuos que están delatando y dicen que debemos trabajar juntos en contra de una amenaza común, incluyendo el congresista de Nueva York, Michael Grimm, que es el copresidente de la Comisión rusa, que advierte de el no cooperar con Putin nos podría llevar a un nuevo Benghazi en el territorio de Rusia. Y hay un artículo principal en el periódico Il Giornale de Italia en donde dicen que las torres gemelas están en Moscú. Y lo que quiero hacer con esta pregunta es dejar en el registro y pedirle que elabore. Yo diría que la gente debe poner atención a un programa de televisión que usted produjo en 1999, señor LaRouche, hace 15 años, que se llamó Tormenta sobre Asia. En ese programa, usted dijo lo siguiente. Lo que vemos es una guerra en la región del norte del Cáucaso del sur de Rusia. Esta guerra, si continúa usando mercenarios, nos podría llevar a una guerra general nuclear. Los principales potencias que son amenazadas por esta operación mercenaria son dos de las más grandes naciones del mundo, China e India, y muy notablemente Rusia. Si estas naciones se les pone contra la pared con un aumento de una guerra que se modela en las guerras que los británicos llevaron a cabo contra Rusia, China, etcétera, durante el siglo XIX y principios del siglo XX, esto nos llevará al punto en que Rusia tendrá que tomar la decisión de aceptar la desintegración de Rusia como una nación o recurrir a medios que tiene para golpear a aquellos que lo atacan, que va más a la fuente, a las fuerzas detrás de los mercenarios. Y usted continuó diciendo, si Rusia se le pone contra la pared y se le obliga a decidir si se desintegra o va a pelear, lo más seguro es que va a pelear y va a usar las armas que tiene para imponer un ataque poderoso a las naciones detrás de las fuerzas mercenarias que actualmente lo atacan. Ahí se encuentra el peligro. Fin de cita. Y quisiera preguntarle que elabore en esa advertencia que usted está en los registros, lo hizo hace 15 años, sobre el fin del juego de ese proceso que sería una guerra termonuclear. Como algunas personas saben, hice ese pronóstico, yo lo organicé en Alemania con Helga y amigos nuestros, y yo estaba allá, estaba casi hospitalizado cuando estuve en un proceso de rehabilitación, me regresaron a la vida. Pero el punto era, ¿cómo puedo hacer esto? Pongámoslo de esta manera, para hacerlo simple, la mayoría de los seres humanos son capaces potencialmente de pronosticar eventos futuros. Sin embargo, en nuestra sociedad, el ciudadano típico, por ejemplo, en Estados Unidos dirá, nadie puede saber lo que va a suceder. Nadie puede predecir lo que va a suceder. Sin embargo, lo que hice es hacer una predicción basada en una evidencia, en respuesta a la evidencia, y la importancia de ese suceso que usted reporta, fue el principio de todo el proceso. Y lo dijiste, esa es la implicación para entender lo que está sucediendo ahora. Lo que pasó hace 15 años es el origen de lo que ahora está sucediendo. Yo lo conocí así. El problema es que vivimos en una sociedad, y eso nos lleva al problema de Zeus. El problema es que el ciudadano promedio en el mundo, de lo que sabemos de la mayoría de las culturas, el sistema oligárquico, como se le llama, ha dominado al planeta, en la mayoría de las áreas, por la mayoría del tiempo que conocemos. Y eso es la cuestión de Zeus. Por lo que la mayoría de la gente en la sociedad que están educados, en nuestras propias escuelas, etc., en nuestras universidades, hacen algo que la mayoría de la gente no reconoce, pero si entendieran lo que ha sido el sistema educativo, ahora ya no tenemos un sistema educativo, ahora tenemos una basura. Pero cuando tuvimos un sistema educativo, las bases para la educación pública y la educación universitaria era que la universidad o una institución similar presentaba, recetaban cuáles eran los principios, como si los principios científicos y estos científicos, esos principios que gobiernan lo que va a saber el estudiante y el profesor. Todos estaban condicionados para ir a un proceso de universidad y serían entrenados para que tuvieran una actitud de cita después de mí y para que un estudiante sea exitoso de tener una alta calificación si daban la respuesta correcta de acuerdo al sistema de educación. Por lo que lo que usted, lo que tenemos es una población en general y esto nos lleva al centro de la pelea de Zeus contra Prometeo. La gente de Zeus obedecen y aceptan la educación del amo, por lo que ellos se califican y los califican en base a su capacidad de conformarse a un programa ya predeterminado y el efecto de tal educación hace que esas personas sean estúpidas. Tal vez no se les llamen estúpidas, tal vez no parezca que son gente estúpida, pero yo sé que son estúpidas porque sé lo que este patrón educativo significa. Muy poca gente, a veces se les llama genios, los grandes descubridores como Einstein, como Max Planck, etc. Nicolás de Cusa es otro ejemplo de este tipo de cosa. Hay grandes personalidades que han hecho descubrimientos científicos que derrocaron la basura que la mayoría de la gente en el sistema educativo se les hizo que creyeran y sus calificaciones y su promoción era aceptar esta locura. Por lo que hay muy poca gente en la sociedad que verdaderamente tiene lo que llamaría una autoridad intelectual independiente. La persona promedio le dirá y alegará, bueno, no podrías saber cuál es el futuro. No podrías saber que eso va a suceder, pero yo sí lo supe, lo hice. No tan frecuentemente, porque nadie lo hace. Hay muy pocos genios. Yo soy uno de los pequeños genios. Por lo que eso es lo importante. La mayoría de la gente que han sido educadas y creen que están educados y piensan que son profesores X o Z, han sido tan indoctrinados en esta doctrina que no se dan cuenta que se les ha estupidizado. Por lo que pueden hacer cosas que se les ha entrenado y pueden jugar juegos que se les entrenó que pudieran jugar. Por lo que juegan los juegos que se les entrenó, ya sea fútbol, béisbol o la matemática. Por lo que así, este es el problema. Algunos de nosotros, algunos de nosotros son científicos genios como Einstein, Planck, otros tienen la misma cualidad de entendimiento y todos mis éxitos y mi carrera han estado basado en esto, sabiendo que lo que se ha enseñado que es basura. Y lo que uno debe hacer es entender si uno ve la historia de la humanidad. La humanidad es una criatura muy especial. Ninguna otra criatura existe que es comparable a la humanidad. La especie humana es la única especie que empieza comiendo una comida que cocinaron o algo así, y siguen así y empiezan niveles superiores como de una manera de evolución intelectual y llegan a niveles superiores. Y esa es la historia de la humanidad. Es lo que a menudo le llamo la química. No la basura de la química, pero la verdadera química. ¿Qué es lo que la química le enseña a uno? Le enseña que la especie humana va de una densidad del flujo energético menor en términos de su capacidad a la superior. Y esa es la naturaleza del ser humano. Y es como uno va a las capacidades superiores de la densidad del flujo energético, que es lo que diferencia a las especies superiores a aquella cosa que está en una cueva. Es lo que ha logrado la humanidad hoy en día. Lo que sucede es que hay pocas personas que sí crean, que sí piensan en su deber de creatividad, y no creen en lo que se les enseñó, sino que sus descubrimientos es un descubrimiento de lo que deben creer y deben poder creer, que es la base adecuada para la cultura de la humanidad. Y lo vemos en la química. Si vemos el libro de la química, ¿cuál es la diferencia? La humanidad es la mente. Las organizaciones creativas de la materia, de tal manera que la humanidad fue capaz de aumentar las capacidades productivas del trabajo y elevar a la humanidad del nivel inferior, casi de animal, y elevar al ser humano a la sociedad que ha logrado los grandes logros científicos que han hecho la existencia humana como la conocemos hoy en día posible. Y es relativamente un pequeño número de gente de toda la población que han sido realmente creativos y que rompen con la opinión popular y van más afuera de la opinión común. Y esto es como logramos la creatividad. Es la gente que hace los descubrimientos. No es una acción deductiva. La creatividad nunca resulta de la deducción. Lo que se enseña en la mayoría de las escuelas es las matemáticas. Y las matemáticas son útiles en una cierta manera si no permites que te domine, porque cuando te domina se convierte en estúpido. Y ese es el problema. Tenemos una población que es víctima de una cultura, de una cultura dictada, una cultura que oprime la habilidad única del espécimen humano de hacer descubrimientos de hecho. Como los descubrimientos de hacer un descubrimiento de un principio, no deducir algo, sino uno se da cuenta que hay algo que falta en la forma en que uno piensa sobre la sociedad y se da cuenta que eso que falta nos está disponible y nos atrae. Y uno hace el descubrimiento. Y es como la humanidad avanza. El problema es el proceso del lavado cerebral, que es lo que ha sucedido en el sistema escolar hoy en día y en las universidades también. Se ha vuelto peor y peor. Así que la gente se ha vuelto más estúpida y menos capaz de incluso entender las experiencias que sus padres y abuelos entendían. Eso es lo que ha sucedido. Así que nuestro problema es que debemos reconocer que ese es el problema y debemos contar en líderes que tienen esa habilidad de descubrir lo que es el futuro. Como haciendo un principio en la ciencia. El hombre práctico es un hombre inútil cuando necesitamos defender lo que es el progreso. El hombre práctico es útil. Es aquel hombre que cree en lo que se le entrenó. El hombre creativo va más allá y aprende. La persona creativa crea. Por lo que debemos abordar, lidiar el hecho de que tenemos ese problema con la sociedad. Tenemos una proporción limitada de la población que es capaz de liberarse de este entrenamiento, este programa y que en verdad se basan en el deseo de descubrir la verdad. Lo que llevó al hombre de la cueva a sus avances científicos más importantes. Y eso es lo importante. Y esa debe ser nuestra política. Nuestra política es entender este problema y que hacer que la gente que tiene creatividad y que al menos pueden responder al estímulo de la creatividad y que sean los que inspiren a más de la población porque el resto de la población no es capaz de su propia cuenta de hacer lo que es necesario, pero van a responder a algo que se les presenta una vez que lo han descubierto porque alguien les ayudó a hacer ese descubrimiento. Y lo que debemos hacer es no debemos doblegarnos a las opiniones de la gente allí. Hay opiniones que los están encarcelando y los están volviendo prisioneros, por lo que hay que hacer que la gente que son líderes, que son los que hacen descubrimientos y liberarlos para educar e informar al resto de la población. Justo como cuando teníamos buenos trabajos en la industria, por ejemplo, o en el sector científico, iba uno a un trabajo en una fábrica, una fábrica de alta tecnología donde hay tecnología y había unas cuantas personas que eran los líderes de esa operación. Y ese pequeño grupo de personas se convirtieron en los líderes científicos y es su papel científico y transmitir ese progreso científico a la gente que estaba empleada en esa fábrica como de General Electric, gente que tenía la capacitación y respondían a la educación y a la experiencia de educación y son los que eran guiados por un pequeño grupo de personas que eran capaces de abrir las mentes de la gente a un descubrimiento. No podían hacer el descubrimiento, no podían generar el descubrimiento, pero les podían hacer que vieran el descubrimiento. Lo que necesitaban era un liderazgo que inspiraba al ciudadano común en nuestra sociedad para empezar a aprender lo que pueden aprender de aquellos que están haciendo estas contribuciones creativas a través de sus capacidades científicas y otras. Y esto es la única forma en que se puede hacer una indicación práctica de cómo vamos a ser capaces de salvar a la humanidad. Bien, Lynn, la siguiente pregunta va a pedir a que uses tu poder del líder de la economía física y se refiere hacia la capacidad de conseguir de la luna el helio 3. Y un astronauta del Apolo 17 dijo que los chinos no es secreto que el ir a la luna es para extraer el helio 3. Y el padre del programa espacial chino dijo que esa es su intención, al igual de industrializar la luna. Ahora, la pregunta que esto de aquí surge, ¿cuál es el valor de ir a la luna para conseguir el helio 3? Si uno ve el único uso para el helio 3 es un uso útil, es para aumentar las imágenes de resolución para los estudios de los pulmones y potencialmente será una fuente de energía y hay muchas otras fuentes de energía. Así que verdaderamente, ¿cuál es el valor de poner todo el esfuerzo, todo el dinero y todo lo que quieras para mandar algo a la luna para extraer este helio 3? ¿Cómo usted, como economista físico, como alguien que tiene un entendimiento de cuál es la verdadera naturaleza del hombre, entiende esta idea de valor y cómo debemos entender el valor del alunizaje que hicieron los chinos? Lo más simple que será una respuesta a lo que dijiste, es el punto de lo que sucede con la fusión termonuclear, lo que sucedió a principio del siglo XIX y más allá. ¿Qué pasó? No avanzamos para instalar esa tecnología. Teníamos algo preliminar a los inicios, pero nunca lo hicimos porque no se permitió, porque la política verde dominó y todo lo que se ha hecho para destruir los poderes creativos de la humanidad con respecto a la ciencia física y en la medicina. Como sabes ahora, la política es matar a la gente para disminuir el número de personas y por si accidentes se puede reducir, se puede destruir a toda la especie humana. La reina de Inglaterra ha dirigido con su política que ha llevado a cabo desde el evento en Copenhague, su declaración es reducir la población humana de alrededor de 7 mil millones de personas y esa ha sido su intención explícita y la de su esposo y de todo el liderazgo anglo-holandés del grupo oligárquico. Ha sido en esa dirección, por lo que debemos decir, ¿cuál es el problema? Debemos resistir y destruir el poder de estos individuos y no se puede hacer efectivamente. Por ejemplo, está todo el área de Eurasia, por ejemplo, China, con este programa de Helio-3. De hecho, ellos ya han hecho muy claro. Están tomando el flujo del Helio-3, que es una de las fuentes más efectivas de energía de alto grado. Queremos esa energía y si obtenemos esa energía, la usaremos. Entonces, la humanidad podrá resolver muchos problemas que no podemos resolver ahora. Ahora no podemos salvar a la humanidad en la Tierra de ser destruida porque un asteroide viene y nos destruye, porque un asteroide nos golpeó y en lugar de matar a algunos de nosotros, mata a toda la especie humana. ¿Por qué tenemos esta amenaza? Porque ¿dónde está la fusión termonuclear? Con la fusión termonuclear tendríamos acceso al tipo de tecnologías para poder lidiar con ese problema. Así que la cuestión, todo el mundo sabe en este cuarto y en otras partes. El punto es, Estados Unidos tiene una política verde. Wall Street tiene una política verde. Y las políticas de Wall Street es una política asesina. Si permitimos que Wall Street continúe funcionando, se asesinará a la especie humana y ya está sucediendo. Esas son las políticas de Obama con el seguro médico. Obama está envuelto en el asesinato en masa de los estadounidenses. Eso es lo que hace. Ese es el efecto inevitable de lo que está haciendo. Así que él y sus cómplices tienden a hacer eso. Y de hecho, hablan del número de muertos. Y por lo que ese es el problema. Y debemos mirar a las cosas de esa manera. La humanidad, sí, tenemos problemas. El sol se está apagando. Y se piensa que en 2,000 millones de años, el sol algún día se va a apagar, apagar, y de repente va a estallar. Y todo el sistema solar con él. Y por lo que el punto es, somos capaces y el hombre debe ser capaz de darle marcha atrás a esto. Y qué hacemos con helio 3. El helio 3 es algo que el sol produce. Y si usamos algo que el sol produce, vamos a ganar contra el declive del sol. Vamos a usar esas cosas para darle marcha atrás el declive dentro del sistema solar. Debemos hacer cierta ingeniería en mejorar la esperanza de vida del sol. Ese es un ejemplo de eso. Hay que tener la idea de hacer eso. Y este caso, lo que China ha demostrado, teniendo una política muy clara con respecto a esto, con la fusión termonuclear. Y eso nos muestra lo que está mal. Que China tuvo la respuesta correcta. ¿Y qué es lo que está haciendo el sistema escolar estadounidense últimamente? Muy bien. Quiero darte las gracias, Lynn. Con eso, concluimos nuestra videoconferencia hoy. Y gracias, Cody, por tu contribución. Manténganse sintonizados. En el 2014 apenas empieza. Con esto concluimos. Gracias. Buenas noches. Gracias.